Sabemos que son tiempos difíciles, donde la incertidumbre y el inconformismo son capaces de transformar nuestro verdadero espíritu. Un espíritu alegre, solidario, emprendedor, dispuesto a sobrepasar los muros correctos, dispuesto a levantar los brazos, pero para celebrar nuestras hazañas. Dispuesto a abrir las puertas para buscar soluciones, no olvidemos lo que somos, no olvidemos lo que nos caracteriza, no olvidemos que esta casa también es de ustedes.